Deja que te cuente que no encuentro la manera de soltarte si te vas No quiero que pienses que te veo lentamente y suavemente al pasar Deja que te explique si te vas que no existe nadie más Que te veo y te recuerdo al soñar Sueño con que el mundo se dé cuenta y se sorprenda al mirar Cómo a mi lado vas a estar Cómo quieres que no sientas si no encuentro aún la manera de cesar Si lo que siento por ti es real Si aún me queda mucho más por dar Sabes que la vida nos hará cruzar Porque aún quiere ver este final Muero por hablarte y porque veas mi lealtad Muero por besarte y nada más El destino se encargó de robarme otra mitad Pero el tiempo se ha piado y me la ha vuelto a regalar Sé que no es correcto que tú quieras alguien más Deja de ignorar al corazón Déjate llevar por el amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!